Buenas tardes. La pregunta por un lado... Buenas noches. Buenas noches, es cierto. ¿Cuál importante es el triunfo? Si les da un respiro también por todo lo que se vivió, independientemente de esto que venís comentando. Y por otro lado, si notaste alguna mejora en el equipo y si podés enumerar algún aspecto, si notaste algo distinto de lo que se vio fundamentalmente el otro día en el segundo tiempo con Godoy Cruz. El triunfo, como dije, sí, siempre los triunfos son buenos. Ganar siempre te da tranquilidad y nosotros nos acomodamos ahí en la tabla de manera que estamos cerca de lograr la clasificación. Tenemos que seguir mejorando, hubo cosas muy buenas, hubo cosas que tenemos que corregir, como siempre, y a seguir trabajando y tratar de tener cada vez menos errores y más aciertos a la hora de manejar un partido. Hoy otra vez arrancamos ganando tempranamente y no lo pudimos mantener, pero bueno, el equipo fue a buscar y tuvo, como dije, tuvo su premio. Hola, Sebastián. Estamos en vivo de Cadena Zeneise. El final del partido fue con toda la experiencia, excepto con Aranda. ¿Fue por un motivo en particular? No, para nada. ¿Qué tal se va? Buenas noches. David Gómez para Gambetta. ¿Qué hablas en el entretiempo con los jugadores? Ya que en el primer tiempo ustedes ponieron rápido en el marcador, pero se entrecordó, apretó un poco más, puso un podido en el acelerador, no lo habían encontrado, pero en el segundo tiempo se vio otra cara. ¿Qué hablas con los jugadores? No, tratamos de cambiar algunas cosas que teníamos que mejorar en cuanto al juego y en cuanto a que ellos habían cambiado su manera de jugar. Arrancaron con línea de cinco, se les lesiona un jugador y eso quizás lo termino favoreciendo porque se acomodaron mejor y nosotros no teníamos la manera de asociarnos y bueno, nos complicaron ese primer tiempo. En el segundo tiempo cambiamos algunas cosas para mejorar y bueno, a partir de ahí, creo que a partir de los 15 minutos ya empezamos a manejar y fuimos a buscar, tuvimos situaciones, por eso tuvimos nuestro premio al final. Sebastián, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio La Red. Vos sabés que recién se fue Totosalvio, que fue una de las figuras del triunfo de Boca, marcó los dos goles, y le preguntamos un poco por la semana de Boca y por la banca a veces a un entrenador que el futbolista la tiene que dar en la cancha, más allá de que también la da en el cara a cara en un entrenamiento. Vos, una persona que siempre sos muy equilibrada, que no se te nota cuando estás ni muy contento ni muy triste, pero pasaste días turbulentos y Totosalvio recién decía, Sebastián es uno de nosotros, lo recontrabancamos. ¿Te llega eso? ¿Te llega más lo que pasó hoy en la cancha, que sobre el final lo fueron a buscar y finalmente lo encontraron? ¿Te gusta que el jugador te defienda también a vos porque se está defendiendo en todo caso a un compañero, se está defendiendo al equipo, ¿lo valorás? Sí, es muy importante. La verdad que los muchachos hagan el esfuerzo que hacen, como dije, y tener las ganas siempre de ir a buscar, de ir a ganar un partido, siempre con orden, porque la verdad que, como les dije, el partido con Godoy Cruz, los últimos minutos no nos habían gustado en cuanto a la desesperación, pero también es parte de todo, entonces yo creo que tenemos que justamente mantener un equilibrio, si bien uno intenta ganar, pero hay formas y hay maneras de hacerlo y siempre con un orden y siempre manteniendo calma, yo creo que el otro día fue como una desesperación, llevado también por todo lo que se vive en el afuera y por todo lo que se consume, entonces por eso tenemos que estar equilibrados mentalmente como para mantener ese orden, que ese orden nos va a dar el día de mañana conseguir mejores cosas. Última pregunta. Hola Sebastián, buenas noches, estamos en vivo para todo Boca, Luciano Cofano, te voy a poner en el partido del martes, ya se habló mucho del partido de hoy. Ya, no te dejamos de terminar uno. No te dejamos de cansar, no te dejamos de cansar. No, porque el equipo terminó muy bien. Acabamos de terminar uno. Pero el equipo terminó muy bien, hoy se jugó con mayoría de titulares, la rotación que venías haciendo no fue dicha, porque jugó Benedetto, porque jugó Salvio, porque se mantuvo Paul Fernández, jugó Advíncula. Ahora, te pregunto vos en lo personal, ¿cómo proyectás el partido del martes? Porque es el partido más importante en lo que va del año, se definen muchas cosas. Vos me dirás si no estás de acuerdo. El partido del martes, el más importante del año. ¿Tanto? ¿Y por el rival, por el contexto? Es importante, pero bueno, hay que pensar, hay que descansar, hay que... Ya digo, acabamos de terminar un partido, dejame por lo menos mañana pensar en el martes. Dejame un poquito de paz. Bueno, muchísimas gracias Sebastián Bataglia, gracias a todos. Bueno, una gran declaración final. Dejame un poquito de paz. Viste que había que... Era el partido que... Era una final, había que ganarlo, era todo o nada, porque estaba liberado, más tranquilo, va a poder pensar en el partido del martes, la tiene recontra difícil. Él mismo lo dijo, es partido a partido. Esto es una soguita que le tiran a Bataglia. Dependerá de él, dependerá de los jugadores. ¿Por qué tanto, gringo? Muchachos, ¿por qué tanto cuestionamiento? ¿Por qué echarlo, un partido echarlo, echarlo? Porque se plantó, como cuando se plantó Ruso, afuera. Y cuando se plantó con el almendras, que se lo metieron... No, no, porque los resultados no lo acompañaban. Se lo metió... Nunca lo acompañaron. No lo acompañaban. Pará, pará. Pero pará. Le metieron almendras en el... Almendras que le dijo... Pero Bataglia no merece... Pará, vamos, dejame plantear mi hipótesis. Sí. Bataglia no merece la posibilidad que sea evaluado una vez que se consume, digamos, que se consuma, si Boca queda, por ejemplo, eliminado antes de jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga o eliminado en primera ronda de la Copa. No será demasiado tarde. Por un mal partido. ¿Eh? No puede llegar a ser gravísimo demasiado tarde. Es un papelón histórico si Boca se queda afuera. Pero pará, vos vas a sacar un técnico como Bataglia, porque si no, si sacás a Bataglia ahora, lo que hay que decir es que el que se equivocó y el que fracasó es Riquelme, porque Bataglia era el técnico de Riquelme. De hecho, cuando Riquelme contrata a Russo, es con la contratación de Russo para ir preparando a Bataglia, que lo pone a Bataglia en la reserva para que después irija a Bataglia. No es grave equivocarse. No, no, pero no digo que no sea grave, pero digo, ¿no te parece mucho por tres malos resultados, por tres empates en la cárcel de López? No, porque no tiene... Ahí lo que no... Echarlo. Yo coincido con el gringo que obviamente cuando vos no ganás, cuando te cuesta ganar a Bombonera, fenómeno. ¿Sabés cuando vino el quilombo para Bataglia? No. Se le plantó con Almendra, que le dijo, no lo quiero Almendra. No, pero vamos a ponerlo, hay que venderlo. Se le plantó a partir de ahí que el equipo juega. El quilombo con Bataglia es que el equipo no juega bien. Ese es el quilombo. Que no gana, que no gana. Empatar en la Bombonera es perder. Claro, es perder. Es perder, empatar es perder. Pero está clasificado, si tuviera octavo, yo te avalo. Pero está clasificado. Pero hoy se jugaba la vida porque, ¿sabés por qué, Leo? Porque se quedaba fuera de los cuartos de final de la liga. No se queda fuera, gringo, si los demás no ganan. Ustedes saben que anoche habló Bermúdez acá en Tice Sports, me lo recuerda muy bien Mauro Palacios, compañero nuestro que está en el programa de la noche de Daniel Retamoso y de Pablo La Médica. El mismo Bermúdez ayer con nosotros dijo que se irá tanteando la predisposición y ganas de Bataglia y la predisposición del equipo. Así que es partido a partido. Es partido a partido, lo dijo el propio Bataglia. Ahora, en el partido a partido el martes Boca tiene que ir a San Pablo a jugar con Corinthians. Un Corinthians que con titulares acaba de perder el clásico con Palmeiras 3 a 0. Acá recién mientras Boca Quiero recordarte que Palmeiras es candidato a ganar la Copa Libertadores. Bueno, Corinthians juega la Copa Libertadores tiene a William en el plantel. O sea, tiene a William en el plantel. A Renato Augusto. Los dos son suplentes. Igual este triunfo a Bataglia le permite el atenuante de perder en Brasil. Salvo que sea una catástrofe de perder 4 a 0. Si pierde en Brasil, vos cuando sacás la cuenta de los partidos que tenés de local y de visitante en la Copa Libertadores, el de Brasil lo contás que lo podés perder. Hay que sacar un punto mínimamente de visitante y de brazo y lo que vos sabés que nunca nadie en la historia de Boca ganó de visitante en Corinthians. En la historia de Boca nunca. No se lo pidamos a Bataglia. Es un atenuante, no lo podés. Te estoy dando casi la razón. Te digo que los dos partidos que tiene que jugar en el exterior tiene que conseguir un punto para asegurarse la participación con 10 puntos y ganó el partido de local. River entró con menos de 10. No, pero no pienses en otro. Estos grupos son bravos. Vos fíjate, por ejemplo, si analizamos la Copa de la Liga Actual hay una zona